La Universidad Autónoma de Zacatecas realizó un homenaje póstumo en memoria del maestro René Lara Ramos por su trayectoria y destacada aportación a la vida universitaria. ¿Cómo se puede caracterizar a René en su vida? Y algunos dijeron algunos conceptos, algunas palabras. Yo le agregaría la virtud, era un hombre virtuoso. Pero como toda persona virtuosa, era muy calmada en las tormentas y muy apasionado en los momentos que se debería de hacer. Y en esa perspectiva, creo que tiene que ver mucho los elementos que tendrían que trabajar. Y bueno, en base a este tipo de cosas, él tiene una trayectoria en la que siempre estuvo la congruencia. El rigor académico y sobre todo la crítica contra cualquier cosa que no fuera en el ámbito de la pertinencia universitaria. Y obviamente de lo académico. Algunos compañeros, compañeras tuvieron que decir, no quiero estar aquí por lo riguroso que era René. Los que se quisieron enfrentar al debate riguroso, académico, aprendieron cada uno a su manera, a sus tiempos. Unos aprendieron mucho, otros a lo mejor aprendimos poco, pero todos nos llevamos muchas cosas de él. En el lugar se montó guardia de honor y el rector Antonio Guzmán destacó las cualidades como persona y su destacada labor intelectual en favor de la preparatoria número uno de la máxima casa de estudios. Docente de genuina vocación y llamante de la vida universitaria. El pasado 8 de octubre recibimos la triste noticia del fallecimiento de nuestro amigo y compañero universitario, el maestro René Lara Ramos. Su deceso se ha lamentado en el ámbito universitario y más allá del mismo. Sus características como persona, así como su labor intelectual y sus valores éticos y humanos, le han permitido trascender y ocupar por siempre un lugar especial en la memoria institucional. Con este acto estamos aprovechando una gran oportunidad que nos da la vida para agradecer y retribuir al maestro René el tiempo dedicado al fortalecimiento de esta institución, especialmente de nuestra querida preparatoria. Hoy aprovechamos esta posibilidad y le decimos con voz fuerte, gracias, siendo este un gracias que jamás se puede comparar y menos puede retribuir lo que él nos aportó. Pero que adquiere una gran valía cuando se pronuncia con sinceridad y desde el fondo de nuestro corazón. Para finalizar, la familia del maestro René recibió un reconocimiento. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.